La noche está buena pa' matarnos, para devorarnos, para hacernos canto, ma' Tu cuerpo me llama, tus hormonas, borotarás, prepararás y me dicen lo que hay Y se siente el pudor, el calentón de los cuerpos convirtiéndose en sudor Si yo la adapto, tú te vengas a llevar, mujer, suéltese, ma' Bien loco, sudando, en la disco bailando, las luces al ritmo de la pista brillando Tu cuerpo tocando y tu booty rozando, ya la tengo bien caliente y bellaqueando Sigue bailando, ya yo no quiero parar, si tú no te quitas, yo no me voy a quitar Síguele pichando hasta tu puerto, que esta noche eres mía, todo tuerca del aspecto Por el perfume le llegué, en la noche la toqué, de camino pa' la barra me satió y la besé Bien arisco, lo anormal es suelto en la disco, esperando la señal pa' cometer un exorcismo La gata se suelta, se ve bien envuelta, le agarro ese booty, le aprieto la tuerca El negro se deja, ella no se refleja, anda cazando un caco que le esgarre la tela Ella es una india, pelo negro, lacio, adicta al gimnasio, le gusta despacio, le cae en la piti Le tengo el tricky en el asiento de atrás, yo la lleno de hiki Tú te crees que ganaste, pero es un proceso, los black y los creepy, le afunda los pesos Diploma de ocha, aprieta la panocha, ella habla claro, no es una pinocha Bien loco sudando, en la disco bailando, las luces al ritmo de la pista brillando Tu cuerpo tocando, tu booty rozando, yo la tengo bien caliente bellaqueando Sigue bailando, ya yo no quiero parar, si tú no te quitas, yo no me voy a quitar Sigue le pichando hasta tu cuerpo, que esta noche eres mío, todo es culpa de la cuerpo Tu vestido mata, tu cuerpo me mata, tu peces me mata, tu la liga mata, que me mote la mata Pa' sacarte guata, de ese booty grande, que a mi me arrebatan Hoy es noche de sexo, de campino pa' la barra, por recio, pero mira que paso Esa nena se lució, yo la miro, ella me mira coqueteando, ella me dice que paso Entonces cuando la vi, me sorprendí, ya quiero dar uñaque a tu eso que tienes ahí Cartona de mango, por tu perfume le llego, entienda que el gigante te casó Entonces mami, tú me entiendes, tú me comprendes, que esta noche quiero pegarle todo el diente Mami, tú me entiendes, tú me comprendes, que te quiero llevar pa' mi cama La noche está buena, pa' matarnos, para devorarnos, para hacernos canto Mami, tu cuerpo me llama, tu salmón alborotadas, preparadas y me dicen lo que hay Y se siente el pudor, el calentón de los cuerpos convirtiéndose en sudor Si yo la adapto, tú te dejas llevar mujer, suéltese maúl Bien loco sudando, en la disco bailando, las luces al ritmo de la pista brillando Tu cuerpo tocando, tu booty rozando, ya la tengo bien caliente bellaqueando Sigue bailando, ya yo no quiero parar, si tú no te quitas, yo no me voy a quitar Síguele pichando hasta tu cuerpo, que esta noche eres medido, es culpa de la puerto Yeah, DJ Benna, The Red Boy, Cardona, dímelo Pika, jepa, 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 jepa. Arrancando, búho, al genis, jepa, 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 jepa. Django. Aguantate, papi. Tú sabes que no nos cometan el pie. No nos dejamos. Dale te reto. Díselo. Pika. On the fucking track. Oye, esto es sencillo, pa' bailarle en una losa, tú me comprendes, man.